Les espera el exterminio en las formas más crueles que es capaz de concebir la mente humana. El abandono, la mutilación y el regreso a unos entrenamientos a pan y agua. O el martirio de convertirse en herramientas reproductivas para fabricar nuevas camadas. Por el camino, más de 21 millones de víctimas presas las llaman, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El maldito negocio de la muerte se disfraza de deporte, de goce de la naturaleza o de tradición cultural. Para facilitar su digestión por la sensibilidad de una sociedad contemporánea que de ningún otro modo admitiría esas prácticas. Febrero, otro año más en el que salimos a las calles para gritar basta con dos objetivos inmediatos. Por una parte, explicar a la ciudadanía que la engaña. Que el lobby de la casa es solo una actividad mercantil, un minoritario holding empresarial que se enriquece a costa del sufrimiento ajeno, faturando por ello cifras desorbitadas. Por otra, exigir a políticos y autoridades que intervengan que nunca resultaran suficientes tibias declaraciones de principio para obtener sin coste el rédito electoral y que desde el gobierno o la oposición de las distintas instancias deben hacer lo preciso para terminar por el hábito carente hoy del menor soporte ético. Para todo aquel y para toda aquella que quiera escuchar, clamamos nuestro no a la casa, porque una sociedad sana no haya el placer en privar a nadie de la vida, ni convierte el maltrato sistemático de miles de seres en pasatiempos de fin de semana. No a la casa, porque se volvió enemiga de la biodiversidad y de la conservación del medio ambiente en un entorno rural. No a la casa, porque nada justifica que recorran nuestros campos gente con armas. No a la casa, porque impide a quienes no nos agrada el pacífico disfrute de un patrimonio ecológico que también nos pertenece, no a la casa, porque se reserva la exclusividad de cotos, caminos y senderos, convirtiendo en certeza el dicho popular de poner puertas al campo. No a la casa, porque junto al comercio de animales exóticos se constituye el principal instrumento de difusión de esas que luego denominamos especies invasoras. No a la casa, porque se ejerce de sostén de valores especistas, de la peor de las versiones conocidas del machismo. Y pese a los argumentos esgrimidos por el colectivo de cazadores, ahonda las desigualdades sociales, principalmente las zonas donde se manifiestan más pronunciadas. No es casual que al estilo de una. De una célula de película beleniana se configura en esencia como actividad propia de clases más altas. No a la casa, porque las poblaciones de animales libres poseen sus propios mecanismos de autorregulación y no precisan de depredador humano para mantenerse en niveles de equilibrio. No a la casa, porque sobre todo en determinadas modalidades se convierte en refugio de la economía sometida. No a la casa, por salud mental, por quien se dedierte con el sufrimiento ajeno, más que trofeos o medallas, precisa de un tratamiento médico adecuado a su patología. No a la casa, porque nuestros hijos merecen una dispación sin sangre. No a la casa, porque causa un dolor innecesario al convertir a las presas en vianas, y a galgos hipodélicos y demás animales de utilidad cinegética en torturadas armas involuntarias. No a la casa, porque contradiciendo el título de un antiguo programa de televisión, no todo vale por la pasta. Por estas razones expuestas, y por muchas otras que, en la tributo a la brevedad, no caben en este manifiesto, no a la casa con galgos, no a la casa con cualquier raza o especie animal, no a la casa. No a la casa, no a la casa, no a la casa, no a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!